Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que pesa, que pesa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, que soy como el río Te han dicho que soy frívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Ese envidiado que tiene, créeme Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Ese envidiado que tiene, créeme Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, que soy como el río Te han dicho que soy, como Pablo Chávez Bien frío y vacío Yo no tengo la culpa Si hoy nuestro amor es pasado La distancia y el tiempo Me hicieron tu cuerpo desviar Y llevar otra amante al telón Ese fue mi pecado Ese fue mi pecado Porque tú me volviste la espalda Y me hiciste chilla No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Si hubo culpa la tuvo el destino No me tires la primera piedra No me culpes de a otra, yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino No preguntes por qué Ni por qué No me culpes de a otra, yo amé No me culpes de a otra, yo amé No me culpes de pasión Y luego me abandonaste No me tires la primera piedra Hoy quieres volver a mí No puedo, no quiero, no acepto, no, 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 no Porque somos La orquesta de tu barrio José Romero y su Triple Pantón Abrazado No me culpes de a otra, yo amé No me culpes de a otra, yo amé No me culpes de a otra, yo amé Tu cuerpo calado mostrado en la gama No me tires la primera piedra Pues bien yo pensando en eso Lleve un camante al telón No me tires la primera piedra Aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo Lleve un camante al telón 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 No hay más Lleve un camante al telón Lleve un camante al telón Lleve un camante al telón